Hola, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en el Club de Lectura para Adultos del Museo de Historia Natural de Valparaíso. En nuestra tercera actividad estaremos junto a la gran poeta y escritora Elvira Hernández. Bueno, este año 2020 ella ha sido premiada y por eso quisimos traerla nuevamente para conocerla un poco más. Y nuestra colaboradora nuevamente será la doctoranda Karina García. Por el contexto político y que lo sacó Buenos Aires, que siempre ha sido la gran salida también de algunos poetas chilenos. Y, digamos, fue sacado en realidad de una manera muy, digamos, polémica. Siempre este libro dio la vuelta un poco en fotografía, o sea, en fotocopia. Y nosotros igual nos íbamos pasando un poco este libro porque tuvo muy poco tiraje. En realidad se conoció poco en provincia. Yo estaba en Valparaíso, no estaba en Santiago. Pero acá en su momento fue todo un tema. Y a mí me interesa ver, por ejemplo, todo el libro se llama La Bandera de Chile. Es un poemario de unas 26, 30 páginas, ¿no? Y, bueno, eso ya es interesante. Y también tiene, bueno, Mario Gómez es una pintura, ¿no? Y creo que eso también nos influencia después a nosotros. Nosotros creemos en este tipo de recuperación, un poco nuestra editorial y lo que hemos armado en esto más de una década. Que hay que recuperar también a los gráficos, a los grabadores, a los pintores. Y si ustedes ven que es lo que se dio como a leer, que es bastante chiquitito, es totalmente increíble que hayan puesto como una especie de pretexto, que es este, ¿no? Yo la estuve apuntando un poco acá. Y es un pretexto porque va antes del prólogo de Chop, que es un crítico, ¿no? Que hasta hace poco formaba parte del fondo, del libro y todo, de todos esos consejos, ¿no? Para entregar el fondo. Y este texto, que es un pretexto, funciona como para abrir todo lo que viene. Y quizás a lo mejor no era tan equivocado ver el tema de la toma de la bandera porque en realidad es un libro que está cruzando, o sea, el libro en general está siendo cruzado siempre por esta toma de la bandera. Entonces lo voy a leer y le voy a explicar más o menos el tema, la relación con la toma. No se dedica a uno la bandera de Chile, no se dedica a uno la bandera de Chile. Se entrega a cualquiera que la sepa tomar, la toma de la bandera. Entonces ya es interesante porque de alguna manera uno dice qué tiene que ver la bandera, ¿no? Que siempre ha sido un ícono, una cuestión que se respeta tanto, ¿no? De autoafirmación de los pueblos, la construcción del Estado Nacional. Y lo usaron los egipcios, lo usaron los griegos. En realidad todas las causas grandes y la construcción del Estado tiene su bandera. Y generalmente son mecanismos de autoafirmación de los pueblos, del colectivo, ¿no? Y esto que es intocable, que tiene que ver con cuando estábamos chicos, que nos hacían como memorizar estas, digamos, poesías a la bandera. Este izar también que está en el texto. Arriar e izar la bandera. Y además cantar el himno nacional. Todo ese ritual está de alguna manera puesto aquí, pero subvertido. Es decir, ¿cómo yo subvierto algo que lo ha pensado todo, lo han pensado, lo ha pensado el país, lo ha pensado un cierto poder, que es la bandera? Y resulta que lo relaciona con la toma de la bandera. Y la toma de la bandera fue a buscar que, en realidad, cómo se construyó la bandera, que es un barrio del sur de acá de Santiago. Nosotros conocimos la bandera por el tour de sol y lluvia, el largo tour, cuando dice por Pudabuelo, la bandera, ¿no? Y la toma de la bandera fue, la primera fue en 1969, fue antes de Allende. Fue al finales de Frey, el padre, ¿no? Y eso es interesante porque, pero la Elvira Hernández aquí, como escritora, no está aludiendo a esa toma, sino que está aludiendo a una toma anterior a lo de ella, que es en 1980. Ella nace en 51 en Lebu, ¿no? En el sur, igual que Gonzalo Rojas, igual que los grandes poetas que son del sur. En realidad, nosotros tenemos en Lebu, tenemos casi muchos poetas que en realidad han escrito su vida. Entonces, uno dice, Lebu, ¿qué tiene Lebu, no? Es interesante también, ¿qué tienen ciertos lugares? Por ejemplo, Pablo de Roca, Alicaten, ¿no? ¿Qué tienen ciertos lugares? Y ella se viene, de alguna manera, a Santiago, y en el fondo es toma presa, también durante la dictadura, y poco después escribe esta bandera de Chile, que es su primer poemario. Y si ustedes ven, ella no se entiende, la Elvira Hernández, sin la generación a la que corresponde o a la que integra, aunque a ella igual no le gusta mucho eso, pero frente al tema de Raúl Zurita, de la Verónica Sondek, de la Soledad Fariña, de la Carmen Berenguer, todo el tema de lo que es la generación del 80. ¿Y qué pasa con la generación del 80? Se enfrenta a un país que tiene un golpe detrás, pero que antes de eso ha tenido una construcción colectiva con la UPE y todo lo que implicó. Por lo tanto, tiene como un paraíso, por decir así, o un sueño en el que creyó, y después tiene un golpe fuerte y tiene un silenciamiento detenido, desaparecido, pero tiene algo interesante, que es esta toma de la bandera del 80, no solamente del 69. Y en esta toma de la bandera justamente recorre todo el poemario, porque en esta toma fue bien especial. El arzobispo de Santiago decidió apoyar a los pobladores, se toman una cancha de fútbol, con todo lo que eso implica. Ustedes saben que el fútbol siempre ha tenido relación con el poder, con los dictadores, con el poder. Yo creo que hasta la revuelta del año pasado, el fútbol estaba completamente politizado hacia la derecha, a excepción de Caceli, ¿no? Y algunas excepciones, pero en general el deporte está muy relacionado con el chino Ríos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese no está ni ahí. Y en este caso, se toman la cancha de fútbol, y están ahí, son asediados por los carabineros, la CNI, etc., y se aparece el debut, debuta ahí uno de los violadores de derechos humanos que están en Punta del Peuco, que es Álvaro Corbalán. Álvaro Corbalán es interesante porque Álvaro Corbalán es un ser de la bohemia, canta, es un cantante muy relacionado con la Mari Pepa Nieto, lo que nosotros vimos en Viva el Lunes, en esos programas de noche que teníamos nosotros, de alguna manera, durante la dictadura y después, él estaba muy relacionado también con el bim-bam-bum, con el tema de las vedettes, ¿no? Y él debuta en esta toma, y obviamente arrasan, tiran todo la CNI, hay todo un despliegue, pero logran estar seis meses ahí porque se mete el arzobispo de Santiago con el cardenal, obviamente, Raúl Silva Enrique, y logran resistir, y por lo tanto ya son seis meses, ocho meses, y logran resistir ahí. Y por lo tanto, ese hecho, que fue en el 80, este libro es del 81, obviamente marcó dramáticamente a la poeta, sobre todo si tomamos en cuenta que la Elvira había sido tomada presa justamente antes de construir este libro. Entonces ella dice, yo no puedo, escuché casi toda su entrevista, ha sido recuperada desde el 2013 en adelante, está muy editada, muy entrevistada, la he visto mucho en distintos lados, y entrevistada ahora durante la pandemia, yo creo que ha sido la poeta más entrevistada durante la pandemia. Ella es muy especial, siempre como que bajo perfil, como muy sencilla, muy de ayuda de otros poetas, cree mucho en esta cosa de las mujeres, no del feminismo, pero no es un feminismo tan fácil, sino que está catalogada como escritura lésbica también, y la relación con Gabriela Mistral es obvia. Ella siempre ha hablado mucho de la Gabriela Mistral. Entonces ella dice, yo no podía escribir, ella venía tomando apuntes y todo, no podía seguir escribiendo como en el 60. Sabía que el 60 es de grupos de hombres, telieri y todo eso del sur, no podía seguir escribiendo igual. ¿Qué? ¿Cómo iba yo a construir algo? Entonces ella agarra esto que es intocable, que es la bandera de Chile. ¿Por qué? Porque a nosotros desde chicos se nos ha dicho que tenemos que respetarla, que no podemos subvertirla, que no podemos negarla, ¿no? Entonces nadie se puede negar a cantar el himno, es un ritual la bandera, no se toca. Y Humberto Maturana, un biólogo chileno, dijo que habían conceptos, convenciones, que actúan como antiojeras, impiden la reflexión. Yo no lo reflexiono, yo llego a un país, y por ejemplo a mí me dicen, esto es la mujer, esto es el hombre, bueno, esta es la bandera, este es el himno nacional, y me lo presentan, y yo a pies juntillas, tengo que aceptar esa definición. Pero ¿qué pasa si la poeta decide ser pensante, reflexionar y criticar este ícono? Entonces tiene que de alguna manera dar, y el lenguaje que tiene no le da. Entonces si ustedes se dan cuenta, es un texto partido en dos, prácticamente, centrado en el, digamos, en el medio de la página. Hola Vanessa, ahí está la Vanessa. Hola. Y entonces está centrado en el medio de la página, no está a la izquierda como la mayoría de los versos, no está tampoco como yo lo debiera encontrar. Entonces también uno dice, esto responde a una vanguardia, pero esto ya se había hecho, lo que pasa es que nosotros tenemos, al igual que la bandera, tenemos una idea de la poesía, la idea de la poesía que nos pasan en el colegio, la idea que nos dicen, esto es poesía, esto no, tenemos la rima, entonces tenemos la automatización, como hablábamos con Pessoa Belli, de la mirada. Entonces, ¿cómo desautomatizamos la mirada? Y aquí era mucho más difícil, porque se le estaba exigiendo que el poeta fuera, estuviera, denunciara por un lado, pero también fuera cifrado, es decir que, con el texto que saliera, no se lo llevara en prefe. Y entonces obliga a que el poeta diga lo que tiene que decir, pero con cifrar el lenguaje, cosa de que no todo el mundo pueda entenderlo, de alguna forma, a tal punto que no puedan venir a decir, bueno, usted habló en contra de la bandera de una manera descriptiva, se va a presa, porque eso sí pasaba. Entonces, como el poeta sabe eso, se autocensura, y por otro lado, quiere subvertir la convención. Y la principal de las cárceles, ya sabemos, es el lenguaje. Y el lenguaje es el que construye el concepto, y el concepto de bandera, es uno de los conceptos, yo creo que es una de las convenciones más fuertes de la historia. Estaba leyendo a Sublet, por ejemplo, que habló de la bandera, un filósofo chileno que tenemos como lístico, y decía que la bandera tiene una estrella, y esa estrella es solitaria, y esa estrella es cristiana, hermética, e indígena. O sea, tres cosas, como cristiana, hermética, e indígena. Y yo decía, chuta, abre toda la posibilidad, ¿no? Porque nosotros tenemos que ver en la revuelta, después, cómo se usó la bandera mapuche, cómo se usa la bandera nuestra, que está raída, o perforada, o puesta en negro. También. Entonces, de alguna manera, se subvierte esa posición. Pero al final, no es de esa bandera, es una antibandera, de la que está hablando, la Elvira Hernández, porque obviamente quiere construir otra patria, no quiere vivir en una dictadura, obviamente. Entonces, ¿cómo lo hace? Toma algo de lo popular, toma algo de esta toma de la bandera, que implica, no tenemos casa, habían como 300.000 familias en ese tiempo que estaban sin casa, y que efectivamente era un hecho real. Toma eso, y toma un ícono, toma algo que está pasando en la realidad, y una convención, y lo junta, en este, la bandera de Chile. Y algo muy interesante, porque no solamente, bueno, si uno ve este poema, uno inmediatamente, yo no sé si ustedes lo han, bueno, si no lo han visto, se lo puedo mandar, que es El golpe de dados de Malarmé, digamos, un poema, se llama El golpe de dados, Nunca abolirá el azar, y ese poema trabaja a los blancos. Entonces, si ustedes ven, aquí hay mucho blanco, mucho oxígeno, porque el trabajar el silencio, es importante. No es solamente lo que dice el poema, sino lo que no dice. Y ella sabe eso. Si quiere ponerse al lado de la vanguardia, igual que Juan Luis Martínez, que es otro gran poeta, que, imposible de no decir que, todos estos poetas vienen de la tradición de Juan Luis Martínez. Juan Luis Martínez, el 77, con la nueva novela, lo hizo todo, 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 un solo libro, y cambió la poesía chilena. Y también estábamos hablando de Estela Díaz Barín, Barín, digamos, Barín es Barín, sí, es la colorina, también, con dos o tres poemas, con dos o tres textos, poemarios, cambiaron. No se necesitaban veinte poemarios como ahora, sino que con un poemario ya se va cambiando. Y miren lo que hace. ¿Sí? Carinita, decir que Elvira Hernández es un seudónimo, el seudónimo de ella, que ella se, claro, se llamaba Rosa María Teresa, era el nombre de ella. Claro, y Adria Sola. Claro, el tema del, el tema del seudónimo también es un gran tema, porque el hecho de, generalmente, es como que se conoce, se conoce como su nombre Teresa Adria Sola, pero ella dice que cuando, por ejemplo, la Gabriela Mistral, por el viento Mistral, Pablo Neruda, por Neruda, también que era un, una tradición, una referencia, ella se puso un nombre común y corriente, que es Elvira Hernández. Entonces, la gente le decía, pero ¿cómo se te ocurre ocupar un seudónimo que no tenga ese pedigrí? Y sobre todo por eso, porque ella no pertenece a los círculos de las vanguardias, les cuesta entrar mucho, es realmente muy bajo perfil, entonces, en general, no le gustan las etiquetas. ¿Y por qué se cambia el nombre? Porque ella dice que después que la toman presa, cuando ya empieza a escribir, es prácticamente otra persona, y necesita un renombrarse, necesita, ya no le sirve la Teresa Adria Sola. Y justamente muchos han dicho, que el verdadero nombre de ella es Elvira Hernández, y en realidad es su seudónimo Teresa Adria Sola, al revés, porque la Adria Sola le da más pedigrí, porque se daba cuenta que en Chile también todo es apellidos, todo es, de alguna manera, un ser parecer, ¿no? Entonces, muy latino, de muy ser parecer, eso es hispánico, entonces, siempre está todo el rato ahí la gente en el tema del apellido. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ¿cómo va subvirtiendo? Bueno, eso es lo loco, después viene Cho, que es el teórico que le hace el prólogo, entonces uno dice, ya, eso es distinto también, porque generalmente viene el prólogo, y después viene el primer poema, etcétera, ¿no? y si ustedes se dan cuenta, dice, nadie ha dicho una palabra sobre la bandera de Chile, o sea, todo lo contrario, la vacía, de lo que se ha dicho más, es de la bandera de Chile, está súper cifrado, desde nuestros poemas, cuando estábamos chicos, desde, desde todo, desde la relación con el himno nacional, es un concepto tan, pero tan cifrado, tan trabajado, y ella lo vacía, ¿no? Y algo que es intocable, lo colocó en el puerto, en la tela, en todo su desierto cuadrilongo, y ahí está la relación con los mapuches también, ¿no? porque ella sabe, ¿no? El cuatrilongo, lo que significa, y lo que significa este cuatro, ¿no? El cuatro del, del, del cultrún, el cuatro de las direcciones, ¿no? El, de, de las estaciones, todos cuatro, ¿no? Esa tetralogía fuerte de los mapuches, no la han nombrado, dice la bandera de Chile, ausente, y entonces ella vuelve, a nombrar esa bandera, ¿y cómo la va a nombrar? La tiene que, eh, sodomizar, en parte, la tiene que transvestir, porque la, la literatura lésbica, y también la, la homosexual, la del MBL, funciona con mecanismos de subversión, que no es el mismo, del heterosexual, y eso es importante, porque antes, por ejemplo, en las universidades, por ejemplo, se evitaba decir que García, Lorca, era homosexual, y resulta que hay, obras de él, que están cruzadas, por ese gesto, en donde, para hacer el análisis, de los estudios literarios de él, en cierta parte, tú tienes que saber, ese dato, entonces, no es que te determine, pero es un dato, así como si uno es ateo, creyente, hombre, mujer, etcétera, aunque uno puede subvertir, todo ese proceso, pero uno de los mecanismos, que usó la literatura lésbica, sobre todo, es decir esto, la bandera de Chile, no dice nada, sobre sí misma, se lee, en un espejo, de bolsillo redondo, o sea, si ustedes ven el gesto, de sacarse el bolsillo redondo, si tienen amigos, como hijos adolescentes, o qué sé yo, uno sabe, que hay un espejito ahí, no espejito, espejito, no esa tradición literaria, espejía retardada, en el tiempo, como un eco, hay muchos vidrios rotos, trizados, como las líneas, de una mano abierta, se lee en busca de piedras, para sus ganas, y acá, acá sí que tenemos algo, súper interesante, porque, en ese tiempo del 80, y como un mecanismo fuerte, en contra de la dictadura, donde había prácticamente, un apagón cultural, un retardo de 30, 40 años, que yo creo que, recién estamos saliendo, espero, lo importante acá, es que hubo muchas performas, entonces, cuando yo leo esto, pienso en las yeguas del apocalipsis, Pedro Lemever, con Francisco Casa, ellos bailan sobre la bandera, que está llena de vidrios, y se generan muchas performas, con la bandera, y de alguna manera, se baila la cueca, sobre la bandera, se la, se la ensucia, se la mancha, se la rompe, porque hay un, una denuncia, de, yo veo la bandera, estamos todos considerados ahí, y los poetas, o los productores culturales, dicen que no, que no hay una igualdad, porque incluso, en lo que es, la vivienda, miren todas las personas, que no tienen vivienda, ¿no? Y, entonces, no todos somos iguales, se repite lo mismo ahora, y, no todos estamos considerados, en este gran club, piensa en este club, ¿no? O, en esta televisión, de todos los chilenos, como televisión nacional, en estas homogenizaciones, ¿no? no estamos considerados todos, y uno de los que no están considerados, es el gran campo del LGTB, y las lesbianas, la homosexualidad, por eso, al ver, esto, que, lo que domina, es blanco, heterosexual, católico, hombre, ¿no? Las mujeres, generan, un cuerpo, ¿no? de, poder subvertir, esos procesos, en el discurso, y, y entonces, este no se entiende, sin Bobby Sanders, fallece en el muro, de Carmen Berenguer, sí, la nueva novela, de, de Juan Luis Martínez, porque todos empiezan, a producir, desde su punto de vista, y como son otros, son unos otros, en este caso, yo tengo que, de alguna manera, transvestir, la bandera, la tengo que, humanizar, pero humanizar, de tal modo, que sea, eh, también como una especie, de vedette, ¿no? de, de maquillarla, y, y eso, porque yo quiero, sacarla de su, espacio, eh, intocado, y también hacerla mía, y también decir, bueno, eh, también nosotras, estamos ahí, y ese otro, son los niños, son las mujeres, son los homosexuales, ese otro, es muy amplio, el negro, en otros lados, el indígena, eh, la otredad muy amplia, y la homogeneidad, yo nosotros ya sabemos que son, que, quién es, desde la ilustración en adelante, ya se sabe, desde la construcción del Estado, es hombre, blanco, católico, eh, y él tiene el mundo, ¿no? Entonces, el espacio de los otros, es mucho más reducido, y, es chiquito, es privado, entonces, eh, es interesante cómo va, ocupando ese mismo signo, que para nosotros es tan evidente, lo va volviendo un espectáculo, lo va, de alguna manera, volviendo una performance, entonces, si uno veía a Le Mabel en ese tiempo, se daba cuenta de que era un otro, ¿no? Y que transvertía el espacio, ¿no? Se, estaba siempre, de alguna manera, haciendo esa performance, se le ocurre entrar a caballo, con Francisco Casas, a la Universidad de Chile, para refundar el país, o sea, todos quieren refundar el país, ¿no? Nadie quiere seguir viviendo en una dictadura, y, y ahí está el tema, que, el 81 todavía quedaba harto para las primeras marchas, bueno, dos años para el 83, pero después se tuvo que seguir marchando, del 83 al 89, ¿no? 23 marchas, en ese tiempo, en donde muchos murieron, y muchos estuvimos en la calle, sin padres, sin nada, más estuvieron en Santiago, pero también en regiones, entonces, esa construcción, ella sabe que queda harto para ese desierto, y entonces, ¿cómo logra subvertir esa convención grande que tiene? y cómo los estudiantes, de alguna manera, empezaron, digamos, a agarrar estos textos, y a fotocopiarlo, se fue pasando en estas protestas, y por lo tanto, este es un libro que, en realidad, ayudó a resistir durante esa protesta, eso, eso es la validez también que tiene el libro, que, que, a pesar de ser un lenguaje técnico, cifrado, difícil de entrar, sin embargo, es muy corto, unas 26 páginas, 30 páginas, y sin embargo, la gente lo tomó, y lo pegó, lo pegó en los murales, hay documentos históricos que lo prueban en las bibliotecas nacionales, y todo, que están estos textos pegados, fotocopiados grandes, ciertas partes, y colocadas así, como una propaganda, como propaganda y agitación, entonces, eso es interesante, ¿por qué? porque la poesía, para nosotros, también es un elemento que ayuda a lo político, ¿no? a esa política grande de poder, te ayuda a pelear, entonces, esta cosa del año pasado, con la revuelta, de que estaban llenos los muros, es algo súper normal, porque nosotros sabemos, que siempre se ha utilizado, este mural, ¿no? lo hizo también Nicanos Parra, con Quebrantahuesos, se pegó en los murales, entonces, si ustedes, se dan cuenta, aquí está la convención, el padre, una ignorancia, padre aurea, a la bandera de Chile, ¿no? todos sabemos, la zona aurea de los griegos, toda esta cosa, de qué es el arte, hay la zona aurea de los griegos, la perfección, pero ese es el padre, y que no importa, mi madre, que la parió, y eso es interesante, porque nosotros, sabemos que el padre de la patria, era huacho, como Higgin, y se lo señalaban así, el mismo padre, no lo reconoció, y lo agarró, cuando ya estaba grande, y se lo lleva a España, y la madre no lo crió, y lo cría la nana, entonces, el padre de la patria, está completamente sin madre, y esa es nuestra construcción, pues venimos, de madres y huachos, eso ya lo construyó, lo investigó, la Sonia Montesino, que está, también, como historiadora, dando vuelta a esto, entonces, se le rinden honores, que se entomplea, los infalibles mecanismos, incipiente, la bandera de Chile, allí, 100, 200, 900, no tienen en otros, el territorio de sus propios seriazos, no tiene, en otros, el fósil de su olla común, y aquí es muy importante, así como, hay una tradición, entre comillas, popular, en tomas, esa, esa toma, no se puede sustentar, sin olla común, por eso, que era tan importante, el año pasado, salir, a vivir esa experiencia, porque, por lo menos, yo no la viví, y esa, esa olla común, es súper importante, porque, en la periferia de Santiago, no hubiera sido posible, mantener las tomas, porque es un hacer colectivo, todos cocinan, todos traen esto, traen lo otro, porque, para matar el hambre, entonces, esta olla común, que tampoco estaba, en la, en los poemas, etcétera, el hambre, la miseria, y todo, que también quiso, empezó a ver, y llevarlo a su, a su poema, la Elvira Hernández, la tenía cerca, tenía cerca las tomas, y tenía cerca las huellas comunes, y esa tradición, y esa tradición, popular, que, la burguesía, o la semiburguesía, nuestra, por decirlo así, no tiene detrás, la mujer pobladora, y sin embargo, gran parte, del país, sí, nosotros, por ejemplo, yo tengo la costurera, la, la bandera, por ejemplo, mi vecina, lavaba ropa ajena, la costurera, pero yo, no viví, un barrio, como tanto de olla común, como la periferia de Santiago, y, y, y en el fondo, creo que mi mamá sí, ¿no? Y ahí hay un, ahí hay un tema, entonces, esa construcción, de la olla común, cuando viene el año pasado, como siempre, se ha mantenido, en la periferia, en mayor o menor, porque igual, la bandera, también estaba callada, resurge, y entonces, uno ve el sur de Santiago, se llenó, Cerro Navia, Pudahuel, se llenó, ¿no? Y, y obviamente, la olla común, había que mantenerla, también, acá en la plaza, y, y, revisé todas las ollas comunes, había leído algo, pero, revisé las ollas comunes, de ese tiempo, y del 80, y muchas de ellas, fueron para que resistieran, lo que estaban combatiendo, aquí también, pues, se hizo la retaguardia, para darle de comida, a la primera línea, ellos también, combatían ahí, claro, que en ese tiempo, era mucho más fácil, perder la vida, ¿no? Y, después, ellos llegaban, entre las dos y las cuatro, cuentan las personas ahí, paraban, tanto los carabineros, la policía, como, eh, los, los, los milicianos, los que estaban combatiendo ahí, de las dos a las cuatro, se comía, ¿y dónde se comía? en la olla común, en la olla común, que estaban haciendo, las personas de la población, y entonces, había una tregua, esa tregua, es una locura, porque había una tregua, que también tiene que ver, con la sobrevivencia, con, con el tema, de un código, ¿no? hay un código, y, y eso es interesante, también, de ver, y el tema, también, de los colores, por ejemplo, no tienen colores, dice, andrajos, eso es muy interesante, porque después, en, en el tema, de, cuando vienen los temporales, no sé si ustedes se acuerdan, la foto, de la persona, eh, que sale con la bandera, toda raída, y todo, que dio vuelta al mundo, esos son los andrajos, de la bandera, y también eso se vio, en la revuelta, el año pasado, cuando ya se pasa, a monocromo, el negativo, o lo que está perforada, por las balas, ¿no? Eso viene, porque nosotros, también, la gente, sufrió los temporales, sufrió los tsunamis, ¿no? Y, y sale la persona, como con un andrajo de bandera, ¿no? Todavía resistiendo, esto es como lo que queda del país, y aquí, ella ya veía eso, ¿no? Y la bandera, además, las banderitas, para los niños que saludan, claro, cuando viene alguien, bien, la bandera está en los niños, está también en los 18 de septiembre, esa banderita pequeña, yo, yo por eso, yo tengo un rechazo a la bandera, porque creo que es algo que me lo pusieron como desde chica, ¿no? Cuando uno fuerza las cosas, produce el efecto contrario, las banderitas estaban en todo, ¿no? Y esas de plástico había que adornar, había que tenerlas, ¿no? Era la manera del saludo, ¿no? El saludo chileno. Entonces, como ustedes ven, al final, lo que hace ella, es ir pasando por cada cosa popular, por cada cosa que nos está mostrando en las noticias, va poniendo la bandera en todos los seres que están excluidos de esta sociedad, la va colocando, y ahí lo que hace es reconceptualizar, resignificar un símbolo, hasta llegar al final, en donde uno dice prácticamente ya terminando, ¿no? Y habla también de los locos sin techo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, el lenguaje siempre es popular. ¿Por qué? Porque ella dice que es una escucha, y no es su lenguaje, ¿no? El Elvira ha tomado el lenguaje de los escritos, pero ella viene con una formación, no es una persona que no ha tenido formación, ella tiene su formación, pero ¿qué es lo que hace? Sale de la calle y escucha, porque se da cuenta que el poeta tiene que ser capaz de también viabilizar lo que está excluido, y lo que está excluido es muchos refranes, muchas cosas populares. Yo creo que porque fue eliminada la palabra pueblo, que volvió hasta el año pasado, todos tenemos una especie como de anticomunismo, ¿no? Y como una especie de estar en contra del pueblo, yo creo que nos volvimos a sentir pueblo solamente el año pasado, y funcionó estos 30 años, 40 años, incluso en la democracia, con la dictadura, de matar este concepto de pueblo. Y entonces ella lo que hace es revivir lo que se está matando, va a contrapelo, a contracorriente, va a hacer todo lo contrario, porque eso es un poeta, un poeta desobediente, un poeta no tiene que hacer, no tiene que hacer odas al presidente, no, porque eso lo deslegítima, mata su lengua. El presidente de izquierda, derecha, lo que sea. El poeta tiene que hacer lo que tiene que hacer, es decir, si alguien está vulnerado, si alguien está excluido, él sale para poder hablar por el que no puede hablar. Y entonces tiene las moscas, saca el tema de las balas, todo lo que ella ve en las poblaciones, todo lo que nos está mostrando en las noticias, y de alguna manera va a terminar aquí. Bueno, si ustedes ven, se ondea la bandera, eso es muy difícil de producir, incluso editándolo, editándolo eso es difícil, no es cualquier editor, porque un editor tiene que ir haciendo eso, y ven que es loca, porque la bandera es muy ligida, pero siempre ondea, siempre se mueve. Claro, la bandera es un campo de disputa. En la bandera yo tengo los contrarios, tengo lo mejor de un país, pero también tengo lo peor. Tengo una cosa conservadora, pero siempre la bandera se mueve, muy esquiva, muy elusiva. Igual como el no binarismo, digamos. Igual cuando uno, yo tengo amigas del Valentín, yo no soy binaria, no soy ni mujer, ni hombre, y estoy en este mundo, y si yo me llamaba Catalina, ahora me llamo Palaga Rosa, y quiere que le llamen Plaga, ¿me entiendes? Ondea la bandera, se mueve, uno no la puede agarrar completamente, igual como no puede ella agarrar este sexo, con el que nosotros nos criaron, mujer, hombre, ¿no? Entonces ya hay que prepararse para que nuestros hijos tengan otras opciones, otras cosas. La tiran por la ventana, la hacen ondear en el Estadio Nacional, ¿no? La mueven para todas partes. Cada cosa va configurando un espacio en Chile, y eso es lo interesante, uno lo va buscando, lo va viendo. Y para ver, ahí están sus preferencias, Vallejo, Juan Luis Martínez también, lo que hemos visto, El Blanco Habla, El Silencio para el Poeta, La Vanguardia, La Vanguardia Francesa, y las vanguardias históricas de principios del siglo XX, y La Vanguardia del 80, que es nuestra gran vanguardia, nuestra vanguardia, ellos lo hicieron todo también, ¿no? Y Vallejo, obviamente, el poeta peruano, que yo no lo puedo saltar. Hasta allá, de cada cosa se podría hacer algo, pero voy a terminar con esto. Está deshilachada, ¿no? Algo que era interesante, que me parecía de tomar. Acá está el ISAR, ¿no? ISAR, ARREAR, ISAR, ARREAR, ¿no? Porque esa es la bandera que está haciendo, ¿no? La gran rutina. Aquí está la bandera Mordaza, muestra que estamos en dictadura. La bandera entonces de Chile declara dos puntos su silencio. Esto es importante, porque algo que te hablaba tanto, que estaba tan trabajado, que tenía tanto significado y significante todo a la vez, se vacía con una dictadura. Porque, y yo diría que con la democracia también, este tipo de democracia que tuvimos, tutelada, disciplinaria, como dicen algunos, se vacía, porque al final no estamos todos representados en esos símbolos. Y cuando el símbolo se vacía, ya no representa lo mismo para toda la nación, porque ya no estamos todos involucrados en eso. Y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer? El silencio absoluto. Por eso termina con eso, ¿no? Termina, ya ha hablado la bandera, esa antibandera que la Elvira tiene en la cabeza, ¿no? Con la que construye toda su poesía, y ahora ya calla. Entonces, claro que era un poema más difícil de digerir que Atelier, porque es lo que hablábamos del sesentismo, porque es una poesía más descriptiva en relación con el paisaje, metafórica, bien construida, pero ya no es, no da ese lenguaje, porque ya ha habido una fractura, una fisura, donde hay detenidos, desaparecidos, donde está la vida y la muerte, donde están las tomas. Y eso yo encuentro lo interesante de esta poeta, que logra agarrar de lo popular lo principal, los materiales, para poder construir una convención que nunca se criticó, todos asumimos cuando llegamos. Eso así, como a nivel general. ¿Te voy a dejar de compartir pantalla? Antes de pasar, les comentaba que antes de pasar a una reflexión personal sobre la poesía de Elvira Hernández, sería bueno que nos hablaros un poco sobre la estructura de la poesía de ella, que no es muy común, como ella escribe las pausas que hace que tú dices que son los blancos. Sí, mira, no es que no sea común, sino que muchos poetas escriben así, lo que pasa es que la educación de nosotros, nosotros tenemos como una idea de los versos, de la rima, y eso se repite, se repite, se repite, pero en el fondo, por ejemplo, si nosotros sabemos algo de vanguardia, sabemos que la vanguardia lo hizo todo, hizo la prosa poética, una poesía visual, Huidobro también hizo muchas cosas, Malarmé, que es un golpe de dados que está detrás, que también funciona así, con versos cortados en el medio, y en el fondo es porque la más antigua de las cárceles es el código que yo tengo, que es la escritura, y este lenguaje que no da, y por lo tanto yo tengo que ser capaz de decir cosas nuevas, fracturando también el lenguaje, renunciando a la rima, en parte, y haciendo otro tipo de estructura, entonces la forma o el cómo es más importante que el qué y el mensaje, y nosotros estamos más preparados para el mensaje, para la historia, pero la literatura no es historia y no es mensaje solamente. Yo siempre lo digo así porque es como me tocó hacer clase adulto y era interesante porque muchos sabían hacer una torta y yo no. Y entonces como que traté de entender cómo se hacía esa torta y siempre digo yo tengo los ingredientes, los tengo que combinar y después de ahí yo tengo un cómo hacer la torta. Yo puedo tener todos los ingredientes, por ejemplo, la Ana María me puede decir, tú compras huevos, no sé, esto, lo otro, y todos los ingredientes yo los tengo, pero después yo tengo que saber combinarlos y después yo tengo que armar la torta. Bueno, la literatura es eso, yo tengo la fábula, tengo los ingredientes en la historia y tengo más arriba en tercer nivel el discurso y el discurso es quién es capaz de aparte de combinar generar un mecanismo y la Elvira y todos los escritores debieran trabajar en el mecanismo porque es en el cómo, en el fondo el qué, el tema muchos van a escribir de amor, muchos van a escribir de la muerte, muchos van a escribir sobre los grandes temas universales, pero pocos van a entender ese, van a generar un mecanismo propio y la única manera de poder generar un mecanismo propio es leyendo porque ella obviamente todos sabemos que lo principal acá es la lectura para ver la forma, y después escribiendo tú haciendo el ejercicio para poder establecer tus propias formas. Entonces la literatura no está solamente en lo que nos dijeron en el colegio, no es el tema solamente, la literatura como es arte está también no es solamente en la historia lo que me quiera contar, ¿no? sino que en el discurso, cómo yo armo esa historia y el cómo es súper importante y las vanguardias trabajan eso, el cómo. Gracias Karina. ¿Alguien quiere aportar sobre su lectura del poema que yo se lo envía a todas? Si alguien quiere aportar algo o hacer alguna pregunta Karina en relación al texto leído. Ana María. Sí, me llamó mucho la atención el poema, bueno, tampoco le pude dedicar mucho tiempo porque estamos cerrando semestre, así que, pero la había tomado un par de veces, pero obviamente me hizo mucho más sentido Karina hoy día cuando me encontré con tu publicación en Facebook. Ahora entiendo. Sí, ¿sabes? ¿sabes que eso? Disculpa, eso es algo súper loco porque esto no es de iluminado, es de una investigación, un estudio, es de ir buscando cosita, más cosita, ir sumando y generar lo que fue la bandera, la toma, y claro, yo hice la publicación, ahí la puedo compartir con todas y además siempre mandarle digamos también textos con los que yo me nutrí, testes y qué sé yo, porque en realidad todo es investigación, todas de las cosas que uno arma, toda investigación nos puede servir también para construir esto y lo más difícil incluso las matemáticas, la trigonometría, etcétera, todo se puede llevar adelante con un lenguaje claro, con mediadores y por eso que es importante también a lo mejor esto que estamos haciendo, porque después que yo hago todo ese trabajo de investigación yo puedo entender también que hay cierta dificultad entre una mayor dificultad en este poema que es todo largo no solo un poemario completo que a nada pero sin embargo tienen relación tienen relación porque incluso en el mismo poema de la bandera de Chile habla de que nadie dijo nada entonces tú inmediatamente tú dices eso empezó a Beli después tú ves Vallejo y tú lo vas cifrando y tú dices ah y esto tiene que ver con tal cosa y claro como yo les contaba la otra vez todo va a depender de toda la cantidad de lecturas y de cosas que uno ve uno ha estudiado esto muchos años y obviamente que uno lee un texto y va diciendo va cifrando pero a veces uno ahí se chuta y otra gente experta en el video Hernández cuántas cosas verá que yo no veo siempre va a haber alguien que sepa más y alguien que sepa menos ¿no? sí y entonces eso es lo que arma porque hay una teoría de la recepción todo depende del lector y del capital cultural que tenga ese lector que es un capital simbólico ¿me entiendes? pero también es un capital de experiencia por ejemplo yo siento que este texto me llega mucho más después de las ollas comunes de la revuelta del año pasado yo no tuve lo que ella vio no vi lo que ella vio no viví lo que ella vivió porque estaba muy chica pero la posibilidad de vivir la revuelta del año pasado obviamente que te deja y por eso que la bandera de Chile salió de nuevo a dar vueltas y vuelven a ya la volvían a editar y todo eso entonces vuelve esta poesía que es política también literatura y política pero no de causa ¿no? se dan cuenta que no es descriptivo no es como no es tan fácil como ahora que de repente es la causa no sino que el lenguaje está cifrado y eso es más difícil de leer y todo por eso se necesita la mediación ¿qué más quiere compartir el texto leído o alguna pregunta Karina para que vamos armando un conversatorio Karina ¿alguien más lo leyó Martita? la verdad de las cosas es que para mí ha sido una sorpresa esta escritora y no solamente la escritora sino que también la expositora porque realmente aunque anduve medio volada en algunos momentos que te habrás dado cuenta es increíble conocer tan profundamente a un escritor y que yo no lo conocía para nada no la conocía pero para nada ni siquiera sabía que existía así que la felicito me deja la incógnita me deja la curiosidad y prometo que la voy a leer más profundo porque realmente me llamó mucho la atención es una historia que uno a veces la tiene cosas que se den se escuchan así de volada pero realmente en este caso ha sido una estupenda exposición y yo creo que también es una excelente escritora así que hay que conocerla más a fondo gracias Alejandra tú quieres leíste el poema Alejandra o solamente vas a aportar algo Cecilia parece que ahora ya tiene menos quería hablar por Martita pero ya dígame Karina no quería decirle que que tuve una alumna que tenía 80 años que es mi alumna más antigua que he tenido en toda mi vida y y ella me decía que en realidad la pasión por la literatura nosotros tenemos un principio que no se puede enseñar algo que uno no tenga si uno tiene la pasión por la literatura la puede traspasar entonces yo esto es mi pasión me he dedicado toda mi vida a ello pero además también implica otras cosas que nosotras como mujeres estamos siempre intervenidas por los nietos por los hijos por los perritos nosotros estamos jugando a hacer la once pero la mamá nos dice que tenemos que estar pendientes de la tetera y eso también nos ayuda a llevar a varias cosas en conjunto se avanza todo en conjunto pero también nos hace tomar alerta porque en algún momento tenemos que concentrarnos y eso es también un taller de lectura como su tiempo su tiempo de lectura que en algún momento usted le quede dando vuelta y se pueda sentar con sus cosas y todo a lo mejor con los nietos como usted está aquí al lado con los perros con todo pero esa lectura es suya nadie más se la va a poder quitar ¿me entiende? esa sensación esa sensación es muy interesante porque nos acompaña hasta el final de nuestros días aparte que combate el Alzheimer nos ayuda con la memoria y nos ayuda con todo nos ayuda también a concentrarnos en nosotras y eso es lo que yo le decía a mi alumna de 80 años que también está muy intervenida muy cruzada entonces ella decía ya pero por lo menos 10-15 minutos voy a leer aunque sea un poema de este y lo otro ella estaba terminando su enseñanza básica era un sella en Rancagua entonces le costaba mucho todo y qué sé yo y hacía esa cosa de calibráfica pero al final entendió que ella también necesitaba su tiempo para leer entonces yo le fui diciendo porque todos dicen que no tienen tiempo entonces yo le fui diciendo ya pero 10 minutos si tiene para tomar desayuno para almorzar y todo 10 minutos dos hojas nada más y ahí empezaron entonces es eso lo que uno trata de promover porque comer algo bueno para uno uno piensa que también le puede ayudar en los demás ya es una idea una sugerencia después el otro verá si la toma o no obviamente Martita Martita es una gran lectora ella pertenece a nuestro club de lectura presencial del Museo de Historia Natural y trabajó años en la biblioteca Santiago Severín yo creo que ustedes se conocieron por algún momento porque Carina era usuaria de de lectura a domicilio de lectura a domicilio con la señora Mónica ahí nos conocimos con Carina ahí nos conocimos con Carina y sí seguramente lo conocemos Ester tú leíste bienvenida Ester no había venido el taller pasado tú leíste el poema déjame abrir el micrófono ahí sí ahí sí me escucha sí te escuchamos perfecto oye no no tuve problemas con mis archivos tuve problemas con mi tablet que es lo único que yo uso de hecho ahora estoy con mi celular porque he estado tuve problemas logísticos pero no te imaginas cómo he disfrutado esta charla porque nuestra nuestra maestra aquí mira no sólo lo que tú explicas del contenido sino que de la forma me encanta me encanta me has estimulado muchísimo así que te lo agradezco aparte de todo este mundo que habló recién Marta también yo ignoraba la existencia de esta poeta también me interesa mucho abordar más pero tu forma de explicarnos también me ha resultado muy estimulante sí muy buena y a mí también me ha gustado hacerlo te agradezco porque es difícil porque como en una hora como en una hora tenés que agarrar todo muy 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 interesante y sí imagínate disculpa cómo va viendo la gente la forma o cómo traspasar al otro que el arte es saltar del tema a la forma y eso es muy importante porque eso nos permite que el lector o la persona que vaya a ver una obra de teatro cine y todo logre entender el mundo con una mayor complejidad porque la vida es compleja no es fácil entonces eso como prepararse para lo complejo eso es lo que yo creo que lo que más sirve de la literatura también prepararse para los complejos y para lo complejo y el 80 nos prepara también para eso y cuando dicen ustedes que no saben eso es porque la sociedad y el sistema educacional fracasó exactamente fracasó completamente porque acá no hubo mediadores y yo también me siento culpable porque yo asumo esa culpabilidad también creo que es algo de la sociedad completa todos nosotros debimos haber hecho más y haber hecho mejor y haber hecho mucho mejor las cosas un sistema educacional entero que no generó un bombardeo cultural de autores no te dejó autores dando vuelta para que tú después haga tu investigación y todo pero entre más autores yo tengo en la cabeza después yo sola los voy investigando porque ahora ya está todo ahí en youtube y todo entonces y eso y lo otro enseñarte a investigar ponerte en la investigación entonces y eso es fundamental para cualquier persona que se dedica a cualquier cosa o sea yo creo que todo se investiga ahora por ejemplo la gente va y yo por lo menos no tenía idea de cocinar hace unos años no había estado mucho en la casa y me fui a ver una cocina sin secreto que soy fan de un de una persona un chef y ahí veo todas las cosas de las cocinas caseras todo lo investigo entonces sí puedo porque la educación es permanente no tiene que ver solamente con lo institucional Karina en recreo guionista y entonces yo la quise invitar también a que ella comentara mi obra reunida y eso es interesante también porque no quería solamente las lecturas de las personas que se han dedicado como toda una vida a la literatura sino que las personas que a lo mejor no tenían nada que ver con el área o que les gusta mucho el área y se han sacrificado para sacar adelante sus textos y creo mucho en eso en el autodidacta y todos venimos de autodidacta en realidad no hay escuela para poetas entonces claro le dije que se sumara y para que pudiera como ver qué onda porque ella debe estar también con esta onda de qué es lo que es la Elvira Hernández y por qué está escribiendo así pero no sé parece que se fue o no no la veo no está está Vanessa ah ya ahí está Vanessa quieres ahí está ahí está el audio y ve a los otros estaba calladita escuchando pero no hablar tanto después me voy muy muy rápido con mi al hablar digo yo bueno yo primero que todo cuando yo estaba en el liceo tenía dos grandes sueños era o entrar a estudiar teatro que me fascina o estudiar en ese tiempo castellano o pedagogía o sea pedagogía en cartellano y especializarme en literatura porque a mí siempre me gustó escribir desde el mundo y bueno dentro de los poetas siempre bueno como adolescente en la adolescencia empecé a escribir mucha poesía me gustaba escuchar poesía pero lo que más me gustaba como escribía era Vicente Huidoro siempre me gustó Vicente Huidoro yo siempre me acuerdo el padre el creacionismo la forma a mí me fascinó la forma que escribía esta Elvira que se llama la poeta ella me gustó la forma como escribía ella porque me hizo recordar a Vicente y siempre como les comento me gustaba la forma como él iba intercalando digamos la poesía las palabras y las les daba una forma entonces ella también tiene un poco de eso y me gustó me gustó la forma como ella escribía del tema que ella trataba yo entendí perfectamente bien que ella trataba de algo como que ella a través de la bandera no como que ella no se sentía representada con la bandera no le gustaba lo que estaba viviendo es como lo que a mí por ejemplo bueno a mí me criaron desde pequeña de tradición católica pero por ejemplo a mí no me gusta y nunca me ha gustado ese Jesús crucificado no me gusta siempre me ha gustado ver un Jesús más alegre pero no pero yo pienso que eso es como es lo que ella quería ver también como la bandera ella no se sentía representada con esa bandera y en mi caso yo no me siento representada con ese Jesús que tienen crucificado en la iglesia entonces como los subviertos claro y le tomé harto fui leyendo porque yo las 37 páginas me las leí anoche así pero enfocada enfocada porque como tú haces que hacer trabajo y por ejemplo yo soy muy versátil y hago es muy inquieta y hago una cosa otra bueno yo me dedico ahora al mundo digamos como de las terapias también por una cosa que me gustó y lo voy combinando igual porque igual dentro de todo voy escribiendo de ciertas cosas y entonces como que todo lo voy combinando ahora también tengo un proyecto con mi cuñado que queremos hacer como una especie de de canal youtube pero yo me leo mucho sobre los sobre grandes artistas por ejemplo como se llama de los Beatles el disco digamos John Lennon y me investigo investigo es como ese tipo de cosas que como tú dices la investigación es muy rica cuando uno tiene ya todo porque yo no recuerdo cuando era más niña yo todo lo iba a investigar a la biblioteca pero era un mundo porque de repente necesitaba cierto libro y ese libro estaba ocupado y tenía que sacar un poco era más complicado pero yo me hacía el trabajo de ir a la biblioteca y fui varias veces al Santiago Severín también investigando cosas entonces a mí me fascina todo ese mundo digamos entre la escritura la música todo incluso le contaba a Jaime le contaba bueno como él me hizo clase digamos de taller cinematográfico él le decía a mí me gusta la imagen la escritura combinado también con la musicalización o sea como que todo era un todo para mí y bien yo de esta escritora tampoco tenía idea pero realmente me impresionó mucho y me llevó a pasajes por ejemplo de películas chilenas que he visto la más ícona es machuca entonces y también yo más niña también fui a esto bueno no viví al año pasado esto de las ollas comunes y todas esas cosas y acá también este año pero también el tema de la de los campamentos eso sí lo vivimos más que estuvimos trabajando con un primo por parte de la iglesia y fuimos a los campamentos recuerdo una vez que fuimos que había un temporal muy grande y llegamos a un campamento en Mitra Flores y fue muy triste y tremendo ver como niños que eran muy pequeños y que estaban en dos tapas nomás digamos como casa y el piso de bardo y todo eso entonces no es realmente impresionante lo que se puede sacar desde una poesía de un escrito de una persona que vivió todo esto y no se sentía representada para nada con la con la bandera eso disculpa ¿puedo decir algo? sí diga que lo que ella dice es algo que la teoría literaria se dio cuenta que hay zonas de contacto que también fue un suplemento en los 80 es decir cuando yo leo yo en el fondo estoy ya relacionando el lector con por ejemplo en este caso lo relacionó con Huidobro porque es la vanguardia histórica la del principio del siglo XX con esta neo vanguardia que se señaló que es de los 80 pero también van pasando imágenes de películas chilenas por eso que en el fondo es tan interesante porque ese es el capital simbólico que nosotros tenemos y que nos ayuda a agarrar esta zona de contacto porque el arte la cultura funciona con enganches es decir si yo veo algo mi memoria y todo el sistema de lectura va a engancharlo con algo que está relacionado va a ser toda esa relación mi capacidad cognitiva y también de sentimientos mi sensibilidad a mí me gusta ese concepto de razón expandida de alta sensibilidad entonces entre más enganches tenga mejor por eso que es tan importante la capacidad por eso la inteligencia se mide por la capacidad de relación no es por el coeficiente intelectual sino si yo soy capaz de relacionar todo para poder ir entonces yo voy llenando el texto se llama laguna de indeterminación como vimos empezó a Abeli y yo lo voy llenando y lo lleno también con mi biografía o con lo que yo vi con lo que yo viví cuando niña adolescente con lo que yo estoy viviendo ahora imagínense o sea la lectura es un proceso único si yo no la hago no la va a hacer nadie por mí nadie porque no podría no podría con mi identidad y que además la identidad está en crisis ¿no? esos conceptos convencionales sino que con todo identidades porque soy varias carinas ¿no? con todo ese proceso de identidades yo agarro un texto y eso es único porque ya no va a ser lo mismo el mismo texto no va a poder sería agarrado si hay siete personas ocho personas siete lecturas distintas y ese es el gran proceso que se lleva adelante en el tema de la lectura por eso fíjense en esta zona de contacto como yo voy ilvanando a los que les gusta tejer a los que les gusta ilvanar como mi cabeza y mi sensibilidad todo junto va ilvanando cuando le y si yo ilvano ¿no? yo ahí puedo generar ese tejido entonces eso es importante Elvira Hernández este año recibió el premio Altasor lo relacionaba porque ella estuvo como mucho tiempo pasiva no era escuchada no era leída y de repente apareció yo creo que apareció por lo mismo por el tallo social por las ollas comunes y ahí apareció su poesía su poema La bandera de Chile y dentro de de la entrevista que se le hizo cuando recibió el premio Altasor una frase que ella dijo que me gustaría que tú me las aclararas a qué se refiere porque a mí me quedó dando vuelta que es la felicidad es la peor es lo peor que le puede pasar a una escritora sí sí a mí se refiere con la felicidad de una poeta de una poeta todo dando vuelta tú como escritora ¿cómo lo ves? porque cuando uno está feliz no lee no escribe solo vive cuando uno escribe ella tiene una escritura mental que yo entiendo no escribe siempre escribe poco no corrige tanto porque sale como todo como corregido desde su cabeza viste que es un trabajo muy técnico el que está haciendo entonces yo creo que cuando ella realmente está feliz claro como que uno está tan lleno tan lleno de cosas tan como la bandera convencional con ese concepto que no tiene forma de poder generar un contrapelo una contracorriente quizás tampoco cuando estás completamente infeliz porque cuando estás triste lloras y pataleas y todo y también ahogas el texto y de hecho yo he escrito y es horrible porque después uno lo lee y dice el sentimiento o los sufrimientos está ahogando el texto y uno lo ve pero cuando está todo muy feliz aparte que no no te dan ganas porque estás como en otra onda otras cosas creo que cuando ella se refiere a que hay como un limbo un entre en donde no es ni completamente infeliz ni completamente feliz alguien y yo creo que también es un juego de palabras porque no solamente la felicidad sino que también el conformismo lo pasivo lo estático es lo que te puede generar esa falta de lectura y falta de escritura porque hay que ser inquietos para poder generar esos textos y yo creo que el premio Altazor está muy bien dado porque la neovanguardia es un homenaje aunque a ella no le gusta porque ella decía que no era parte de esos círculos hay que pensar que no era Raúl Zurita no era Verónica Sonde no era Carmen que ellos eran activos no eran las yeguas del apocalipsis sin embargo toda esa generación no se entiende sin Huidobro porque Huidobro con la forma lo hizo todo con la poesía visual siendo padre del creacionismo pero solo con su poemario Altazor si uno lee Altazor se da cuenta que es la gran crítica al lenguaje a la escritura es la gran crítica y de hecho empieza así empieza configurando todo un texto y cuando termina empieza a balbucear a ver el balbuceo del niño ¿y por qué? porque es una desconstrucción del lenguaje y esa desconstrucción del lenguaje yo creo que es lo que le sirve a la Elvira y es lo que ve de alguna manera el premio la trayectoria y eso eso porque no el poeta o disculpa el escritor no debiera estar preparado para decir lo que todos van a decir porque en general tienen una actitud ante la vida muy de pensar al revés de ver en la trama que está al revés de observa y si esto fuera diferente y si lo hiciera diferente pero ese gesto no es tan alejano a la persona que cocina que teje que hace conferencias que da clases que investiga es cotidiano es un gesto cotidiano pensar al revés si alguien más quiere aportar o hacerle pregunta a Karina en referente al poema o a la escritora Rosa Teresa Rosa María Teresa Elvira Hernández Ana María ¿Querés hacer alguna consulta Karina en referente al poema o a la escritora? No, dar las gracias ya encontré algún texto de ella por ahí en internet buscando así que lo tengo guardado encontré un que se llama una antología así que voy a jugar más Yo le puedo mandar también por los que los que encontré ahí del 2013 y ya antes de la revuelta ya ha sido publicada por Alquimia que es una editorial acá chica independiente y también sacó actas burbe tiene varios también se me olvida el último pero es de los pájaros porque está reconfigurando es un poema más relacionado con ese canto de pájaro que también tiene una tradición de Juan Luis Martínez en el sesentismo también pero pero no perdiendo su su impronta pero este de de la bandera de Chile está en Memorias Chilenas y ahí está en Memorias Chilenas sí de ahí yo voy sacando todos los textos de los pero yo se la envía todas y todas debieron tenerla bueno decir también que Karina hace unos días sacó su obra completa está solamente digital todavía no no ella no lo saca impreso pero para que lo se puede sacar de alguna parte Karina sí no se lo puedo mandar y lo estamos subiendo a las plataformas y todo y y sí en el fondo igual sería súper bueno por eso el tema del comentario porque todos los textos todos los comentarios que yo fui captando en ese en ese lanzamiento y antes y después se van a ir colocando a final del libro van a ser tomados en cuenta los comentarios de distintas personas de distintas partes del mundo porque como es un libro virtual se va a ir sumando ¿no? vamos a dar un tiempo qué sé yo y nosotros lo formalizamos entonces porque la lectura para mí es muy importante ha sido muy entrevistada Karina este mes ha estado en varias plataformas con su obra completa y bueno felicitarla Karina y darle las gracias por el apoyo que nos ha dado a nosotros en este club de lectura que ha sido tremendamente aportiva porque aparte del conocimiento y y y una cátedra como bien decía Andrea es una cátedra a la que tú nos das que nos das vuelta al poema completamente y nos va a situar de acuerdo a los tiempos agradecer tremendamente no gracias a ustedes no nosotros y este este el tercero actividad de club de lectura te quisiste repetir para mí es tremendamente agradecida Karina porque bueno yo sé que tú eres muy ocupada que estás haciendo tu tesis doctoral y eso a mí me me da mucho orgullo no pero es que es que tenemos que hacer siempre un servicio y y lo otro que no no es que esté ocupada yo creo que siempre vamos a tener tiempo para esto porque igual ustedes cuenten conmigo yo le puedo mandar los textos todos los textos que estamos publicando están liberados y igual no perder el contacto cualquier cosa que ustedes necesiten ha sido bueno para mí invitada invitada cuando saques tu obra completa ya impreso tiene el museo el salón de lectura a través del equipo de educación que está Andrea y Alejandra para que lo puedas ir a lanzar y tener un conversatorio ya más íntimo e invitar a toda la gente que tú quieras y hacer lo real no solamente el zoom y hacer lo real bueno para nuestro cuarto para nuestro cuarto actividad de club de lectura con Karina hablamos sobre la propuesta vamos a ir con las mujeres es Estela Díaz Barín es una tremenda escritora también desconocida Karina la ubica un poco disculpa Cecilia a lo mejor podría ser como como poder trabajar un poquito antes y a lo mejor en la investigación que yo voy haciendo les puedo ir mandando ¿verdad? mandándole las cosas que yo voy porque yo ahora también voy a mandar igual que empezó a Beli todo lo que yo investigué porque también hay videos películas entonces quizás se necesita un poco más tiempo para que usted en el tiempo muerto que tengan porque uno tiene igual tiempo si uno lo tiene lo puede ir sacando a pesar de que está intervenido y todo la gente que trabaja yo entiendo que es mucho menos el tiempo pero en el medio cuando uno tiene un pedacito ver un trocito de un video lo metraje que se yo porque lo visual también te va aportando entonces en el caso de la colorina hay un documental que yo puedo ir mandando y ya con tiempo ustedes se van preparando para poder agarrar más ¿les parece? la colorina es Estela Estela Díaz de Maril que es alias Colorina ya interesante el nombre que le pusieron Colorina era la mujer era la mujer más linda de su tiempo ella fue una de las mujeres más no sé era de la generación de Jodorowsky de Pablo Neruda ella ella además es muy muy contracultural es un ícono de lo contracultural interesante conocerla y con lo que está diciendo Karina me parece que ella va a estar en el cuarto ah no sé porque yo me puse ahí yo independiente yo puedo oye yo puedo asistir yo puedo asistir y mandarle todo igual Karina si tú quieres estar con nosotros nosotros encantada nosotros encantada de todos modos a mí me ha gustado harto hacer esto porque además incluye que uno tiene que estar concentrada también y como uno está en la tesis está como me aburría pero va encontrando otras cosas que te sirven para la tesis ¿entiendes? y el otro encuentro va a ser el 28 de enero pues 28 de enero así que vamos a tener harto tiempo para poder ir revisando y nos interrealizando un poco más en la escritora y vamos a elegir un poema Karina en conjunto a mí me mandaron tres o cuatro poemas de ella voy a leerlo y a ver cuál es más atingente para nuestro club de lectura ¿qué les parece a todas? a la María Esther ¿te parece Estela? días de Marín ¿sí? entonces quedamos con ella y nosotros con Karina vamos a elegir el poema que vamos a trabajar y yo se los mando con tiempo también se los voy a mandar con tiempo para que lo vayan revisando y sea como una lectura más y lo que yo te voy mandando se puede también traspasar claro ¿verdad? o a lo mejor lo puedo ir publicando en Facebook y ahí también me pueden agregar ahí como la Ana que va viendo un poco esas publicaciones sirve ¿no? eso súper eso me interesa ayer se contactaron conmigo algunas Amelia que era del club de lectura del salón ella no ha podido porque no tiene notebook no sabe manejarse las redes sociales así que se han perdido como bastante del club de lectura habían 13 escritas como les decía Karina habían 13 personas inscritas y me parece que les cuesta como la conexión yo creo que ahí está la debilidad para ellos como son adultos mayores y muchos viven solos Amelia vive sola entonces ¿cómo poder ayudarla para que ella esté en el club? a mí me gustaría pero yo le dije que la próxima vez a ver si ella yo iba para allá y nosotros la damos porque ella yo le cuento le voy contando lo que va pasando y ella está muy entusiasmada pero no tiene notebook y dice que con el celular no puede manejarse así que ha sido una de las debilidades del club de lectura yo creo ahora es más difícil claro en todo el sistema educativo pero a lo mejor por correo se le puede hacer llegar algo libros también yo me voy a ir a Valparaíso a lo mejor en algún momento si podemos coincidir se puede dejar una biblioteca para el taller yo creo que es importante ir armando su propia biblioteca y van con libros de persona en persona y se va haciendo más más así más como de colaboración de colaboración sí Andreita tú es la encargada del el equipo de educación del Museo Están y Naturales ya está con nosotros ¿Voy a seguir a aportar algo? No primero agradecer obviamente yo le decía a la Ceci que excelente expositora yo estudié para mí fue una clase como dice la Karina siempre aprendiendo así que también el poema aquí está todo lo que aprendí todo lo que eso esos apuntes son increíbles yo en un momento uno como que quisiera tenerlos en los mismos en los mismos libros que uno va sacando porque al final es un es un como te dije se plasma todo lo que uno de alguna manera va diciendo con la síntesis que uno va haciendo que te va escuchando ¿no? Sí a mí me ha servido demasiado de verdad siento en todo el club porque hemos estado me perdí una sesión pero ha sido súper interesante analizar los textos con personas que obviamente nos dan una mirada sobre el tiempo la temporalidad que fueron escritos entonces habitualmente uno lee como poesía y uno lee la poesía del lado estético no sé emotivo pero jamás se planta en el lado político ponte tú o en el lado de la razón ponte tú porque habitualmente uno siente la poesía como una cosa más emocional entonces leerlo desde un lenguaje que tiene tanta significancia o tanto significado que la poesía es un contenedor de un montón de un montón de 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 historia es más que una novela incluso o sea siento que en estos trozos de de poema o en estos poemas cortitos que hemos leído a veces hay tanta historia detrás que quedo asombrada así como que es demasiado asombroso la compañía la mediación que hace Karina que es increíble porque de verdad me transportó a un montón de lugares y también a espacios comunes que tenemos todos y al capital cultural que obviamente está inserto en todos nosotros pero eso me llama mucho la atención que este club me ha abierto a apreciar porque justamente nos tiramos con la poesía con la Cecilia pero a ver la poesía desde otro punto de vista que tiene mucho más que entregar que la mera estética o solamente la emocionalidad que uno asume que es un poema un sentimiento sino que es un lenguaje absolutamente completo o sea en sí mismo y lo encuentro maravilloso así que muchas gracias disculpa quería hablar cuando tú dijiste significancia ese es el término cuando uno supera el significado y el significante la significancia es un concepto de Julia Cristeva es decir que va más allá del significado y el significante y cuando tú sientes eso que es compacto y es como denso el espesor es justamente dicen que por ejemplo solo las matemáticas y la poesía logra altos niveles de síntesis de complejidad por eso que el club de lectura viene de la biblioteca la venimos trabajando de la un descubrir en desarmar en desarmar el poema y lo abordando como lo hace Karina en los tiempos en los espacios en el tiempo interno del escritor entonces hemos aprendido como ir conociendo la poesía y de cada escritor mejor y entrelazarlo vida y obra que es lo genial de ir descubriendo nuestros poetas nuestros escritores y bueno yo feliz de seguir con la poesía porque yo creo que la poesía está bien débil dentro de la educación en los colegios se toca muy poca la poesía así no se aborda como debiera abordarse trabajar el poeta entonces por eso es interesante que nosotros los adultos entendamos comprendamos un poco la poesía para poder traspasarla a las generaciones que vienen detrás y que ellos se enamoren también de la poesía así es la idea Alejandra ¿tú quieres aportar algo? sí quería primeramente como saludar dar las gracias como dije la semana en el club de lectura anterior de poesía sé muy poco casi nada me llevó una gran sorpresa la semana pasada y yo creo que el éxito que está teniendo el club de lectura se debe a la mediación de estos poemas porque si bien lo que decía María Cecil o lo que decías tú Karina que la poesía en los colegios en los liceos a lo mejor estaba débil y es porque muchas veces no se entiende y lo que yo les comentaba yo no sé no puedo decir que no me gustara la poesía pero nunca leí poesía o a lo mejor leí lo que me obligaban en el colegio y dícese obligada porque no la entendían realmente siento que el tener una mediadora de este poema o de cualquier poema o de lo que nosotros queramos trabajar depende del contenido ¿cierto? es necesario o sea a mí me abrió un mundo totalmente desde hablar desde la autora o el autor como fue empezó a ver el club anterior conocer su contexto de vida y después llevarlo a este poema entonces ahí te hace sentido yo siento que la poesía necesita una mediación y a lo mejor en el colegio no hay esa mediación no lo sé lo estoy hablando desde la ignorancia no 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 quiero meterme las patas en los caballos pero a lo mejor eso porque muchas veces como te decía es obligada pero tampoco hay una mediación para que la persona entienda esa poesía entonces yo creo que a lo mejor falta eso no es que a lo mejor no se quiera o los niños o las niñas o los jóvenes no están interesados porque ponte tú en los jóvenes y en los niños hay harta pasión ninguna vez no ve eso entonces yo siento que la poesía debería ser mediada mediada con reflexión como lo estamos haciendo nosotras ahora y después llevarlo a la práctica quién sabe el libro disculpa el libro no está en el vacío claro es decir lo que pasa en la educación bueno no lo puedo votar ahí voy a votar esto pero si yo lo suelto siempre veo clase y suena ¿no? y no tiene más que eso pero un libro no está en el vacío entonces si tú si tú lo colocas así nomás es como cuando pasan el Quijote sin enseñarle el barroco que es quince dieciséis si el profe no parte con el barroco su contexto y todo y después mete el Quijote que tiene un castellano antiguo las personas van a saltar porque no van a entender nada no es parte de su hábito no es su español su lenguaje entonces ese ha sido el problema con la educación y también tiene que ver con que el profesor no es un intelectual en Chile y un intelectual barrial no de ahí arriba sino que tiene que saber de historia de filosofía de antropología le tiene que gustar la ciencia ¿por qué? porque el siglo XX no es un poema tampoco un poeta fácil entonces pasa el siglo XX pasa por todos los otros siglos para atrás y tiene de todo entonces si no tienes ese hábito y te genera resistencia igual que las matemáticas obviamente tiene que haber esas ganas de poder entrar y claro tú ahí ves que lo de la bandera de Chile te puede servir en algún momento para muchas cosas más que tú vas a ver en la vida tú vas a ir viendo en la vida y ese espesor es lo que genera la memoria yo lo veo como algo también físico como de salud mental de salud física no lo veo como de una manera tan altruista porque es pensar en la poesía no es solamente imagen no es solamente metáfora es el sistema de pensamiento más complejo y con las matemáticas más complejo que ha logrado sacar adelante el ser humano claro quería decir una cosa que encuentro en este ejercicio que estamos haciendo como la poesía porque habitualmente se habla de la historia a través de los libros de historia o sea se enseña la historia a través de los libros de historia y por todo lo que hemos visto ahora como que se subestima la poesía en el contenido que puede tener o en la transmisión de conocimiento que puede tener entonces lo que veo ahora es que perfectamente podríamos pasar historia con un poema por supuesto absolutamente podríamos hacer el ejercicio de pasar transversalmente por muchos tipos de conocimiento a través de un poema y eso significa que la persona que media lo que decía Lale tiene que tener y como tú decías este bagaje que tenga que ser este conocimiento barrial o de todos los procesos para poder lograr que el poema no solamente sea como tú dices una metáfora sino que sea un conocimiento en sí mismo entonces aporta al conocimiento total y hacer ponte tú una clase desde lo que fue la dictadura hasta ahora con este poema es increíble o sea sería como sería maravilloso no solamente enfocarnos en el libro de historia que de repente es una lata pasarlo con una poesía sería increíble porque como tú dices nos invita a analizar a pensar y a resignificar incluso a significar las cosas porque no es solamente leer algo que está dicho sino que yo tengo que tengo que hacer esta inversión de pensamiento y tengo que lograr entender lo que quiere decir ese poema y obviamente me va a significar mucho más o sea voy a tener un aprendizaje mucho más valioso mucho más concreto y mucho más permanente no va a ser perenne en el tiempo como lo es el libro de historia que nace obviamente aprender de memoria memorizar el cambio de análisis de poesía me hace a mí he aprendido mucho más en este rato sobre los acontecimientos sociopolíticos del país que es lo que pude aprender en una clase de historia lo encuentro muy interesante en ese aspecto como valorizar la poesía como un instrumento de no solamente pedagógico pedagógico en el sentido global sí y qué bueno qué interesante disculpa quería intervenir qué interesante lo que dices qué interesante lo que dices porque yo también he escuchado que mucha gente que estudió filosofía historia lo hizo leyendo poesía como que dijo yo no me voy a dedicar a esto quizás porque me gusta pero le entró el bichito por la historia por la filosofía y qué quiere decir que la poesía chilena tiene escuela tenemos los dos noveles que aunque nosotros lo critiquemos y todo pasaron por diez corrientes artísticas cada uno de ellos entonces y aparte de eso muchos poetas que son en sí una sola escuela y por lo tanto hay un capital cultural que no hemos sabido ocupar en con lo pedagógico en un sentido didáctico y lo podrías ocupar en todo con tus nietos con tus hijos cuando tú estás haciendo clases cuando tú estás tomando clases con otras personas con todo entonces ¿cómo? ¿cómo? por ejemplo pensaba en el gato la mayoría de los poetas tienen sus gatos hay una cultura del poeta y gato y se ha escrito también sobre eso ¿me entiendes? hay una relación con el animal y entre comillas lo humano y no humano y que eso se va perdiendo también tiene que ver con la antropología contemporánea la relación que yo tengo con ese con ese animal que ya no es mascota ni animal como que ya por ejemplo el mío se llama Emma y tiene ya prácticamente un sentido más humano porque hay una relación con él ¿me entiendes? sí y lo loco que significa eso entonces eso también está cambiando y eso si tú lo vas lo ves al lenguado de un poeta como Guatanave que le escribe a ese pescado tú te das cuenta de que el tipo construye con su poesía un lenguado entonces el bestiario del que hablaba Cortázar está en nuestra poesía y sí el taller de lectura en algún momento debiera llevarnos a escribir esa es la mayor pasión de uno ¿por qué? porque incluso cuando uno dice no entiendo nada de este poema ese puede ser el primer verso a uno le quedan muchas ideas dando vuelta pero solamente se cumple esa capacidad de lectura cuando uno escribe porque uno ahí se aclara y porque esa escritura también es única entonces cuando te dan ganas de escribir ahí viene el otro que puede ser poquito más distanciada que la lectura y todo pero esos versos o eso que estás escribiendo no poniéndole nombre es también tuyo de hecho Karina Elvira Hernández antes del golpe estudiaba filosofía después del golpe ella cambió de carrera pero su primera estudio fueron la filosofía es que no somos disculpa no somos una sola cosa por ejemplo ustedes no sé si se sienten pero yo por ejemplo también siento que estoy filosofando de repente me gustan las matemáticas también me hubiera gustado dedicarme a la ciencia me gusta la ciencia nunca hemos sido una sola cosa siempre somos varias cosas y lo que pasa es que como que tenemos que definirnos de acuerdo a nuestro trabajo a lo que estudiamos además las humanidades son muy amplias también entonces Neruda estudia inglés francés o algo así Pellier también Nicanor Parra también claro como físico como físico claro y muchos no terminan también hay que entender eso que muchos quedan hasta el tercero cuarto y desertan no terminan y así como le pasó a muchos compañeros también en la universidad y eso no quiere decir que no puedan escribir poesía o no sean buenos y todo lo que pasa es que nos ponen un estándar como D ¿no? pero yo siempre siento de que el origen es autodidacto bueno vamos a ir terminando la actividad número 3 de nuestro club de lectura esperando que nos acompañen para el 28 de enero a las 18 horas igual con Karina como nuestra invitada especial en cuanto a la literatura que ella lo hace perfecto entonces si ella quiere estar con nosotros nosotros encantada de recibirte Karina y bueno ahí vamos a estar con Estela Díaz de Barín que igual es una incógnita no es muy conocida dentro del mundo del común de las personas entonces estamos eligiendo poetas y escritoras no muy conocidas para que nosotros vamos también ampliando nuestro aspecto literario es la idea y perdón del actividad y perdón del actividad y perdón del actividad Gracias.